Siempre que voy al cine a ver una película mexicana me preparo mentalmente para una experiencia desagradable, por lo que cuando una cinta de este tipo no me da la sensación de una constante patada a la uretra, ya lo considero una ganancia. No que eso convierta dicha película en algo bueno, pero al menos me deja decir, podría ser peor, y por vago y pasivo o agresivo que suene, eso es lo mejor que puedo decir de Cindy la regia, podría ser peor. En Cindy la regia veremos las aventuras de una chica tratando de vivir en la capital del país. Cindy es una joven privilegiada que vive lujosamente con sus padres millonarios en Monterrey. Cuando Cindy comienza a tener dudas sobre la dirección que debe tomar en su vida, la chica deja su vida de lujos y se va a la capital del país a tratar de encontrarse a sí misma. Sin embargo, su ingenuidad la hará pasar por una serie de desventuras para las que no estaba preparada. Lo he dicho mil veces y esta será la mil uno. El problema más grande de una comedia es cuando esta es incapaz de causar risa. Ese también es el caso de esta película, pero aquí no es tan grave como suena. La comedia trata de basarse en el, entre comillas, shock cultural de una niña bien que nunca ha salido de su casa y que se enfrenta al mundo real por primera vez. Pero la ventaja aquí es que no se trata de exagerar las situaciones con tal de forzar un chiste, prefiriendo ser más casual y realista, o tan realista como puede ser conseguir tu trabajo de ensueño en una de las ciudades más grandes del mundo y ser pretendida por atractivos y exitosos miembros del sexo opuesto en menos de una semana de llegar a la ciudad. Es solo mi opinión, pero prefiero un chiste casual que no da risa a un chiste de pastelazo forzado y sin sentido que da pena ajena en lugar de gracia. Para bien o para mal, la actitud casual se extiende a la trama, la cual, lamento decirlo, es bastante aburrida. La historia es muy sencilla, vemos la vida cotidiana de una chica viviendo en la ciudad, lo cual no es demasiado entretenido que digamos, y fuera del obligatorio enredo al final del segundo acto de toda película que parece salido de una sitcom gringa, la historia no se complica nunca, y hay que ser honestos. El ver a la protagonista en su día a día sin demasiadas complicaciones no se presta para una trama envolvente o comedia entretenida, pero, otra vez, esto es por el compromiso de la producción de mantenerse realista, lo cual puedo respetar. Lo que hace medianamente soportable la monotonía de la trama es la protagonista y cómo juega con el estereotipo de niña bien. Es cierto que Cindy comparte muchos de los clichés asociados con personajes bobos y privilegiados, pero hace lo suficiente como para no ser una copia el carbón de este arquetipo. Cindy se presenta como ingenua, pero no tonta, acostumbrada a una vida de lujos, pero no por ello maliciosa, un tanto desconectada del mundo, pero genuinamente una buena persona, con dudas sobre su propia vida, pero demostrando iniciativa propia para encontrar las respuestas, es decir, es un personaje de verdad con defectos y cualidades, y no un simple cliché con patas. No se confundan, cada que abre la boca con su acento y vocabulario de niña fresa es como si clavaran agujas en mis oídos, pero eso se debe a que odio este tipo de personaje en general. De antemano me disculpo por ser tan poco creativo, pero tengo que repetir lo que he dicho antes de este tipo de películas, no es buena ni mala, sino todo lo contrario. Es cierto que todos sus elementos son demasiado sencillos como para llamar mi atención, pero su apego a realismo y el evitar forzar su propio humor es algo que se agradece. Puede que no tenga la más mínima intención de ver esto de nuevo, pero si por alguna razón me viera obligado a tener que aguantar una comedia mexicana, elegiría esta sobre el 95% de comedias románticas del cine mexicano comercial. Cindy y la Regia. 2 de 5. Meh. Mejor que. Lady Rancho. No tan buena como. Treintona soltera y fantástica. Solteras. No tan buena como. No tan buena como. No tan buena como. No tan buena como. Gracias.